Hoy es miércoles de calabozo señores, una vez más comienza la pesadilla de los famosos El sumo sacerdote y sus aliados vienen dispuestos a darle castigo a todo el que se haya portado mal Hoy si es verdad que no se salva nadie del encierro Vamos a recibir al grupo de defensores en primer lugar Llega a esta mesa redonda el señor Orlando Suárez Que prendió un montón de velas en varias iglesias para que nadie caiga preso el día de hoy Bienvenido Orlando Gracias ¿Cómo te va? Así sé, amén Bien, vale, todo chévere Dicen que es el hijo perdido de William Guzmán porque siempre William le dice así Pero hijo, ¿qué te pasa? Daniel Uzcategui Daniel Uzcategui Guzmán ¿El qué? Dice que eres el hijo perdido de William No se sabe Y ya preparó sus maletas para irse a la playita Luis del Villar Lleva toalla, bronceador, bloqueador Casi vengo en Bermuda ahora ¿Chores o tanga? No, chorcito Chorcito, ¿no? Me parece bien clásico Ahora entra en el pasillo del calabozo Una que viene rodeada de oscuridad Atamay Canazoa representando a los malos de la mesa redonda La única, irrepetible e inigualable chismes Atamay Canazoa Adelante Uno que le cuesta muchísimo no comer carne en Semana Santa Es William Guzmán Adelante William Y que quiere confesarse en Semana Santa Esta confesión puede durar por lo menos ocho horas Pobrecito el cura que te confiese Y consigue chismes hasta en la procesión Carmela Longo Vaya en la procesión, pero cuenta, cuenta, cuenta Adelante Carmela Con ella completamos el grupo de acusadores Para mencionar al jefe máximo de este calabozo El verdugo de la farándula El sumo sacerdote Adelante sumo Acompañado de Mamita y mi Reina Dicen por ahí que el sumo era amigo personal de Judas Iscariote ¿Será eso, verdad? ¿Será, chico? No te metas conmigo, Mariela Oye, estás bonita hoy Ay, gracias Aunque parecen un resaltador Te voy a resaltar otra cosa, ¿oíste? Vamos con el primer caso Atamay Ganazoa ¿Qué nos traes? Tú sabes que siempre la gente trata Y sobre todo los artistas De mejorarse con todas las nuevas cosas que ha creado la ciencia La cirugía, los biopolímeros, los implantes El botox El botox y todo Pero resulta que muchos se les ha ido la mano Y en cambio de quedar bonitos, quedan más feos Y un ejemplo de ellos es Maribel Zambrano A quien traigo a este calabozo por colocarse un pompi estrafalario Yo creo que los hombres en este momento se deben estar riendo de eso Claro, porque es que no Resulta que ella es una mujer con un cuerpo bien bonito Nadie duda de eso La hemos visto en calendarios y todo Pero ella en estos últimos tiempos Abusó de los implantes en sus pompis Y tiene un pompi tan grande Y se lo pusieron tan abajo Que lo tiene en la parte de atrás de los muros Yo la vi el otro día Parecía una vipa patacaballo tan abajo Bueno, sí, señor Horrible Y entonces, no, de verdad que eso le parece En unos globos traseros Y eso no le quedó bien Se ha comentado Yo lo he comentado mucho con periodistas Que piensan, colegas Que es verdad que eso no le quedó bien Y entonces, para que no abuse de los implantes Y de los biopolímeros y todo eso La mando al calabozo para ver si se opera Y se queda bien A ver, ¿qué dice la defensa de los glúteos? Que no En este caso muy loco Estamos hablando de los glúteos de Maribel Zambrano No estoy de acuerdo con tu acusación Porque a su edad se ve muy bien Y creo que ella vive en un apartamento pequeño Y tiene que ahorrar espacio Y por eso no tiene mesa de planchar Ya, explícame eso Explícame, explícame eso Explica eso porque te quedo Ajá Sí Bueno, que Pero la puede usar de sillón también Lamento mucho no tener la información De cuántos calendarios de su última edición Fueron vendidos Porque ahí podría decirte Bueno, hay tantos fans Que salieron a la calle y compraron la broma Porque les gusta efectivamente Cómo le quedó el pompicón O sin biopolímero Ahora, lo que sí te puedo decir Es que la vez que estuvo aquí Hace algunos meses ya Ajá Se ve estupendo en su relación con el esposo Si el esposo no tiene ningún problema Y ella tampoco No, no, es que ella se ve Es que yo pienso que lo más importante Así a la prensa o a los amigos No le guste Es que la persona se sienta bien Ella se siente muy bien De hecho, lo ha venido aquí cada vez Con vestidos más cortos Porque se siente muy bien con su pompi Y bueno, pues que él lo disfruta ¿Cómo que lo de la mesita de noche? Con la mesa de plancha Está trabajando en una mueblería, chico A ver, sumo sacerdote ¿Qué me dice? De los glúteos, del pompi Bueno, si son naturales o son implantes ¿Qué importa? Yo estoy acostumbrado a ver esas protuberancias Al que tengo a mamita y a mi reina Ahora, bueno, si su pareja, si su novio o su esposo le gustan Entonces allá hay ellos No veo el motivo Además, si la envío al calabozo No la vamos a poder ver Así que Maribel No va al calabozo Excelente, excelente Vamos con el segundo caso William O'Man Y siguiendo en la onda esa de gente Que en su tiempo fue muy linda Y ahora por abusar de ciertas cosas De la seguridad Se han transformado Tenemos el caso de Hilda Brown Que de ser la Miss Distrito Federal Más despampanante de 1980 Cuando ganó la difunta Maya Brand Incluso alcanzó el puesto de primera finalista Con el tiempo Ella se ha deformado El rostro se le ha deformado muchísimo Porque ha abusado mucho del rostro Si bien es cierto que su cuerpo sigue siendo escultural De hecho fue portada de la revista Playboy Y ha sido una de las revistas más vendidas Les doy el dato Los hombres también agradecieron esa portada De esa revista Pero de la cara exótica Que toda Venezuela vio en 1980 A la de ahora El trecho es bastante largo Ahí estamos viendo imágenes De los 80 Aquellos cachetes se le pusieron como los de X Del Miss Venezuela Se deformó por completo Pedió mucho Y por eso la mandó al calabuz ¿Qué dice la defensa? Estamos viendo las imágenes de Hilda Brown En el Miss Venezuela en los años 80 Sí, bueno A mí me cuesta un poco defenderla Porque efectivamente A mí De hecho me parecía que era la ganadora De ese año del Miss Venezuela Y finalmente se impuso Maya Brand Por la votación del jurado Pero bueno Creo que la clave de todo esto Está en que el tiempo ha pasado Ya Hilda es una mujer Cincuentona Ella ha ido precisamente Con el paso de los meses y de los años Haciéndose los retoques Que ha considerado Para sentirse bien con ella misma Para seguir teniendo oportunidades En un medio tan competitivo Como es el medio artístico Y creo que sigue siendo una mujer Muy imponente Cuando uno la ve en persona Entonces, bueno Si ella se siente feliz Y si además ha tenido La posibilidad económica De financiarse todas las cirugías Y todos los retoques Que ella ha querido No veo ningún problema Sí, lo importante es que ella Se sienta a gusto ¿Qué dice Luis del Villar? Sí, que lo importante De todo esto Es que bueno Que la persona lo pueda hacer Porque es su gusto Y sobre todo Que lo hagan Con una persona profesional Con un médico Reconocido Para que no ocurra Un accidente Como tantos ha habido En el país Eso para mí Es lo más importante Si ese es el gusto de ella Pues bien se ve ¿Qué me dice el rey del Botox? ¿El sumo sacerdote De Hilda Brahms? No señor Yo estoy en contra del Botox En ese sentido El que usa mucho Botox Se le cambia totalmente La fisonomía El rostro Ella es una mujer Que siempre ha sido bella Es más Sigue siendo bella Tiene un cuerpo espectacular Pero Ay Creo que se le pasó la mano Con el Botox Así que Hilda Ya Ya está bueno No sigas con eso Vas directamente por eso Al calabozo Pero bueno Sumo ¿Quién lo entiende? Está de acuerdo con el cuerpo Pero le gusta la cara ¿Qué es esto? La está mandando al calabozo Porque le gusta a Hilda Yo tengo que decir Que si la revista se vendió No solamente por el cuerpo Hilda se ve muy bien A mí me parece bellísimo Tú como que tienes Esta revista por aquí En caletada Déjame ver Déjame ver Seguimos con más De este calabozo Y antes de presentar El próximo caso Y que darle la bienvenida La alta sacerdotisa ¿Cómo estás? Hola Arrepentida Hola, qué bella estás hoy Gracias Arrepentida esta Semana Santa Bueno Un poquito Un poquito Solamente Esa amabilidad me confunde Carmela Longo Trae un tercer caso Muy interesante Yo lo voy a presentar En este calabozo especial Donde estamos un poco Recordando Quienes eran muy bellos Y ahora no lo son tanto Traigo a una Que era tan bella Tan bella Tan bella En su momento Que ganó a mis mundos Y es hasta en Carolina Herrera Recuerdo que cuando Astrid Ganó a mis mundos De hecho la catalogaron Como una de las Hasta ese momento De las mis mundos más bellas De la historia Del concurso Hasta ese año Era el 85 84 Si no me equivoco Entonces bueno La transformación Ha sido Bastante Visible Y palpable Comunicacional Pública Y notoria Y bueno Creo que no voy a decir Mucho más ¿Estás redactando documentos? Casi Creo que no voy a decir Mucho más Porque con Verla De cuando ganó El título De mis mundos A verla Como estuvo Por ejemplo En la novela La viuda joven De Martin Han Es suficiente Así que bueno Por haber abusado Quizás de ciertos Tratamientos de belleza En los 80 En los 90 Que no estaba muy definida Y que han terminado En eso La mando al calabozo Bueno ¿Qué dice la defensa De hasta Carolina Herrera Que para mí Se ve muy bien? Yo la verdad Es que no sé Qué me podrás decir Carmela Pero para mí Yo la veo Casi igual Lo único La diferencia Que le veo De ese momento A este Quizás el cabello Y que bueno Y la boca Pero no Bueno pero no es A mí me parece Que se le ve fea No me parece Que se le ve fea Y quizás con el paso Del tiempo Pues obviamente Habrá ganado Unos kilitos Más propios De la edad Porque estamos hablando Del 84 A 2012 Pero yo la veo A mí me parece Que se ve Extraordinariamente bien Yo creo que es una mujer Muy bella Guapísima Y quisiera saber Cuál es el parámetro De estos tres Cirujanos plásticos Que tenemos acá En la mesa Para bueno Las fotos Mi amor Las fotos El límite El tapete Rome Bruno Pasillo Y por allá Doctora No Bruno Pasillo No No Pasillo no te gusta Ay Bruno Pasillo Como que no No le hizo bien La cirugía Hasta Mike Yo quería comentar Que tal y como dice Daniel Creo que La diferencia notable Tiene que ver con la boca Y el resto Astrid sigue manteniendo Su tipología Tal y como en el 84 Cuando ganó el certamen Y creo que ese cambio Puede haber respondido un poco A que también Dentro del mundo Del entretenimiento Se puso en boga El tema de los labios Carnosos Porque son más sensuales Entonces a lo mejor No era inconformidad Con su físico Sino responder un poco Al patrón estético Que se estaba manejando En la industria Y por eso Decidió inyectarse Lo que el cirujano Concieron Hablando de cirujano ¿Qué me dice La alta sacerdotisa Que ha pasado varias veces Por un quirófano Con este caso De Astrid Espeta Bueno se ve que tú nunca Mi amor Pero yo Si he pasado varias veces Pero yo No, no, no Hoy estoy en desacuerdo Contigo Carmela Porque ella me parece divina Me parece bella ¿Ah? ¿Te parece que la boca No, no, no Mi boca está perfecta Una vez vino aquí a portadas Y todos estos camarógrafos Estaban babeados Estaban babeados Por ella Así que De verdad Lo lamento Carmela Pero Astrid Sigue siendo bella Y ella hoy No va Al calabozo Así es ¿Qué les parece Astrid? Muchachos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Su presentadora De siempre? Ok No hubo ni un numerito Nada Vamos con el cuarto caso Atamaica Nassau ¿Qué presentes? Bueno Seguimos en la onda De las cirugías Ajá Y traigo a este Tribunal A Carolina Perpetuo Quien No nos queda ninguna duda Que en 1986 Participó en el Miss Venezuela Fue Miss Miranda Una de las cantidades Más bellas Y hasta la fecha Se ha conservado muy bien Solo que Cometió el error Como dijo Hace un rato Orlando Se puso en boga Los labios Se los inyectó Y vivió Una cosa bien desagradable Porque le quedó Uno de los labios Uno más grueso Y uno más delgado Cuestión que no ha podido corregir Y cuando se maquilla Lo corrige con el creyón Delineador No estoy diciendo Me contaron por ahí Que ella habría comentado Que quería hacerse un retoque Entonces Yo quisiera mandarla Para el calabozo Para que piense Y no se haga nada de eso Porque ella es una mujer Muy bella Que se conserva muy bien Y creo que no necesita Hacerse ningún toque En su cara Que se le vaya A deformar Una pregunta Cuando tú ves A Carolina de Perpetu De cerca La ves así O sea que te le pega A los labios Para detallar eso Yo no tengo cuenta De eso Bueno tú no Pero nosotros los periodistas Inclusive ya hasta lo ha contado Bueno que dice la defensa Fíjate El caso de Carolina de Perpetu Es bien particular Porque ella se sometió A este abultamiento de labios A principios de los 90 Cuando las técnicas No estaban desarrolladas Entonces ahí digamos Que pagó un poco Lo del conejillo de India Y eso significa Un desperfecto Creo que si en este momento Tiene la oportunidad De corregirse Y quedarse completamente satisfecha Con ese toque Que quería hacerse Me parece perfecto Estupenda que no necesita Nada de eso Pero bueno Que se quiere 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 Para que no vaya Que piensen muy bien Que no vaya A hacerse cirugía Me parece Extraordinario esto Pero creo que están Pasados de malos Los tres con esos casos Porque eso es Como que nos sacaran A todos No sacaran A todos Una foto Cuando éramos Muchos más jóvenes Que ahora Y comparen Mira Crecieron más bonitos Crecieron más feos Claro El tiempo no perdona Así que también Yo creo que hay que Ser un poquito Consciente en esto A la del tema Que estamos tocando Bueno Pero estas mujeres Participaron en el mismo En eso Él hace más de 20 años ¿De qué esperas? En relación En relación a este tema Me informaron Que el colágeno No se va a agotar En el país No se preocupen Ustedes Si están preocupadas Porque él Les va a faltar Ok ¿Qué dice La alta sacerdotisa De Carolina Perpetua? ¿Cómo quisiera yo ¿Cómo quisiera yo Quitarme esto? Para que ustedes vean Mire por favor Ya va Que te lleves aquí chica No Luis Además Luis Tiene una piel muy tersa Ah bueno De hace un tiempo para acá Lo veo más terso Fíjense una cosa Y lo tocaste ¿Ah? Lo tocaste No bueno Varias veces Mira Ojalá ustedes vieran mi boca Para que vean Una boca perfecta Qué mala maña De estarse tocando la boca ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿De verdad qué? Sí, sí Estoy de acuerdo contigo Este señorita ¿Cómo se llama usted? Atamaica Fíjense Ella va directamente Al calabozo Por eso Ok Por haberse tocado la boca 40 años atrás La barbara Palacios Ahí está Cuando ganó Y Marisa Sayalero también Bueno ya ¿Cómo es eso? Ajá El rostro de ella Ya cubría la pantalla Era una mujer muy bella Pero fue tanta la cirugía Esa señora se operaba Hasta los Juanetes Y quedó completamente De forma Oye Tengo que operar por Juanete Me vas a dar un número al doctor Si bien conserva Intacta su elegancia Porque no se le puede quitar Chelo Rodríguez Es otra condesita Que ya no se puede ni reír No Es que se parece A la calabela De los cuentos de la cripta Entonces creen que esta gente Va a dormir en una cama De oxígeno Y de hielo Para que no les pase el tiempo A ver ¿Qué dicen de Chelo? Oye O sea Se quedó frío No pensé que iba a hablar De los hermanos Es indefendible Yo lo primero que quería decir Que si se operaron los Juanetes Eso no fue una cirugía estética Eso fue en todo Correctiva Porque le producía dolores Y sabemos que los pies Los pies soportan Todo el peso del cuerpo Ok Los veo lentos en este caso A defender a Chelo Vamos Si se puede Lo otro que Hay personas que les gusta Hacerse muchas cirugías Eso creo que Tiene también un toque de adicción Y a lo mejor Este es un caso Específico El de la señora Está mucho daño Bueno Pero yo creo que lo más importante Es el espíritu Si ella se siente bien Con ella misma Si es una persona alegre Que tenga amigos Que comparte Y la pase bien Pues no importa Y a pesar de eso Nunca Que la gente Que le quedó bien O le quedó mal Nunca le ha faltado trabajo Ni en teatro Ni en televisión Quiere decir Que al menos Por lo menos Se siente bien Y la gente que la contrata Le parece que se ve bien Y los personajes que hacen Siempre son divertidos ¿Qué me dices de Chelo? Ay no Chelo dije Chelo dije Chelo vuelvo a repetir No, 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 no De verdad Como dice Demasiadas cirugías Vi una foto ahí No, de terror Como los 101 dálmatas De Cruella de Bill No, 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 no De verdad Chelo No puedo hacer nada por ti Vas directamente Al Calaboto Te pasaste chica Con la electrola de Bill Estamos de vuelta Con más del calabozo Y lo prometido es deuda Vamos con el caso De Manuel Guerra Que nos presenta Carmela Longo El sexto caso Bueno Manuel Guerra ¿Qué les puedo decir De Manuel Guerra Que no se sepa? El pobre se ha hecho así Yo es que Michael Jackson Se quedó Pero mira Como detrás de la ambulancia En comparación con Con Manuel Guerra De todas las cirugías Que se ha hecho Tampoco una duquesa De Alba Manuel Guerra Tampoco Bueno Se hizo una Entonces no quedó bien Entonces se hizo otra Para arreglarse La que no había quedado bien Quedó peor Entonces se hizo otra Para arreglarse Las dos que habían quedado mal Entonces se quedó peor Y así Y se ha hecho yo no sé cuántas Ya le lleva Yo creo que el récord Superado a Trino Mora Por eso que se aparecen tanto Habría que averiguar Si es con el mismo doctor Espero que no Entonces yo además Quiero saber Por ejemplo Luis ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a defender a Manuel? Porque si no mira Lo deja fuera del gimnasio Pero es que sí Es que Luis no puede decir nada Porque no paga en el gimnasio De Manuel Guerra Sí, sí, bueno Ciertamente voy al gimnasio De Manuel Guerra Donde él también entrena Ajá Creo que eso fue Cuando él era De la orquesta Silva y Guerra Una época donde quizás Pues quería verse bien Ante el público Ahora está como en una onda Más natural Más ejercicio Más cardiovascular Y creo que por allí es la vida También habría que ver Si ciertamente Trino Mora Era uno de sus grandes ídolos Y él se ha ido operando Para quedar igual a él Entonces Puede ser eso Ok, Daniel ¿Quieres ir al cafetín Tomarte algo Y analizar esta respuesta? No Ok La analicé bastante Ok Yo creo que la clave La diste tú en la exposición Del caso Que es el hecho De que él se sometió A una cirugía No quedó bien Entonces Cayó en unas nuevas manos Tampoco quedó bien Pero en este caso Ha sido la búsqueda Digamos De la corrección De esa primera cirugía Que fue equivocada Que estuvo mal hecha No ha llegado un cirujano Que realmente Tenga la destreza Exacto Como para decir Bueno, esto es la cirugía definitiva Y le queda bien su nombre Bueno, lo hemos hablado aquí Varias veces En los foros de portada Si uno se va a hacer Una cirugía estética Hay que elegir bien al médico Para que no se cometan Esos errores Y después tengan que hacerse Una Súper recomendada Otra cirugía correctiva Y correctiva Y correctiva A ver, ¿qué me dice El sumo sacerdote De Manuel Guerra De este caso? Bueno, realmente No sé qué hago yo aquí Hablando de estos temas De cirugía Pero sí, yo he visto A Manuel Guerra Bien de cerquita Y está Ahí, ahí Con la nariz De Trino Mora Está más remendado Que Manguera de Jardín ¿No? Como dicen Y además Manuel También es un poquito Pretencioso ¿No? Así que yo creo que Manuel, por favor Yo no sé cuántos años Tienes tú Pero Como dice Daniel Lucategui Un poquito De por favor, chico Así que Directamente va Al calabazo Listo Vamos con el séptimo caso Atamay Canazoa Ahora ¿A quién van a destruir? Bueno No Se destruyeron solitos No, ellos se destruyen solos Fíjate Yo traigo En esta ocasión A Giancarlo Simanca Por pasar de ser El galán maduro Y guapo Cuando era galán De la telenovela Después primer actor Guapísimo y todo Ahora parece Un muñeco de hule Porque se ha estirado Tanto la cara Y con ese peluquín Que se le nota Legua Este Ha perdido Esa galanura Que él tenía De verdad Que se ve muy mal Entonces yo lo mando Al calabozo Para que tome en cuenta Se vea bien el espejo Y no se le ocurra Hacerse otra cosa Porque no sabemos Cómo va a quedar Cuando en la premier De la novela De verdad Que todos Estábamos asombrados Pero bueno Yo lo vi aquí muy bien Yo no le detallé Ningún peluquín ¿Ustedes qué dicen? No le detallas nada Yo estaba ahí sentada Al lado de él Y no le vi ningún peluquín Lo que creo Es que eso Como que no le ha afectado Para nada En su trayectoria profesional Porque sigue haciendo novelas En este país A dietro Termina una Comienza la otra Y viene la otra Y ahí está Ya va Pero ya hablaste Pero no sé si es un peluquín Se vio algo Bueno lo que te quería decir Eso Que sigue haciendo telenovela Y sigue siendo el galán El primer actor De este país No importa las cirugías Ahí está Yo creo que su estatura De primer actor No la ha perdido Puede ser que en algunos En alguna oportunidad Fue galán Y protagonista de telenovela Y después asumió Una etapa De primer actor Ahora creo que también Ese look puede responder Al personaje Que está interpretando actualmente Y es válido Tenemos que ver A mediano o largo plazo Si lo mantiene O si por el contrario Decide cambiarlo Entonces vamos a darle El beneficio de la duda Ese voto de confianza Y a considerar Que puede ser un personaje Puntual que está haciendo La próxima vez Esta marca Que yo lo vea Le voy a hacer así A ver Y si sale volando la peluca Es que si Era peluquín pues A ver ¿Qué me dices? Si se va a decir De ya carros y marcas Sumo Vamos Vamos con la decisión Eso lo del personaje Así lo dijeron En la novela pasada Y está como Mariela Con la ropa del vestuario Que si le gusta No la devuelve Quiere decir Que a lo mejor Le gustó el peluquín Y le gusta Como le queda el peluquín Lo que sí hay Al que hay que felicitar Es al que le puso El cierre en la espalda No Porque está igualito Yo veo que está igualito Así que ya carlos Para que te puedas acomodar El peluquín bien arregladito Vas directamente Al calabozo Eso de la ropa del vestuario No me gustó Porque es mentira Octavo caso William Guzmán Traigo otro caso lamentable Como es el Y Amanda Gutiérrez Que en los años 80 Era considerado El rostro más lindo De la televisión venezolana Para la gente Que vio a la dueña Oye aquella mujer Nada más que de asomarse Cubría perfectamente Toda la pantalla Pero ahora está irreconocible Porque ha abusado De la cirugía Del boto Y del colágeno Y no solamente eso Sino que por los kilos Que tiene de sobra Amanda Gutiérrez otra Perdió todo el encanto Pero la vas a mandar Que lo usó Porque está gordita Porque se ha deformado Que es el tema Que estamos tocando Bueno no sé A ver Pero te voy a decir una cosa A mí mismo me parece Que en parte Lo que está diciendo Es cierto En el sentido Que la veo Quizás un poquito Más rellenita Pero eso no es delito Y no la veo Para nada transformada La veo ahorita Como está ahorita La veo ahorita Como está ahorita Y pasaron la foto De la dueña Y de Inés Duarte Secretaria Y la veo igualita O sea el tema No es el sobrepeso ¿No? El tema es La quieres enviar Por los retocas que se hizo Siempre tuvo Siempre tuvo Unos labios así Prominentes Siempre tuvo Unos labios prominentes Que se le vean muy bien Ahí está Lo estamos viendo Claro Ahí se ve Desde la dueña Para acá Han pasado como 30 años Bueno pero yo también Yo también digo Yo también digo una cosa Entonces para qué se inventó La profesión De la cirugía plástica Para que esto la destruyan Para que esto la destruyan Para que esto la destruyan Pues los médicos También necesitan trabajar Oye Ese punto estuvo Como delicado Lo que pasa es que Creo que hay que Investigar a fondo Atamaica y Carmela Para si se están poniendo Botox Y van a algún sitio Hacerse algún retoque Y traerla Para acá Yo veo a Atamaica Más firme de aquí Sí yo la veo Como poco más estirada Atamaica No mi amor No he llegado a eso Subimos ese endote ¿Qué va a pasar Con Amanda Gutiérrez? Yo te voy a pagar la cirugía Al cerebro No la vaya a mandar Al calabozo Le agradezco Bueno realmente No la veo tan destruida Como muchas artistas No es que no sea Amanda siempre ha sido bella Y yo creo que se conserva Un poquito más rellenita Pero es una señora Bien bonita Así que bueno Para seguir así Para seguir diciéndole de ella No puedes enviarla al calabozo Así que Amanda No va Al calabozo Muy bien Me parece excelente Al fin Nos pusimos de acuerdo Ay tan bello Se sumó Vamos con el próximo caso El noveno suelta Loveno caso ¿Qué trae? Si lo presento Porque imagínate Adelante Se me caen en calla También Vamos vamos Porque además Es amiga mía Porcia Pero más que amiga tuya Ajá Y es Kiara Bueno Kiara Bueno es que si Ya me van a chapear Con los años Y repito No se trata De que hayan pasado los años Porque hay gente como Bárbara Palacios Que se ve muy bien Y también le han pasado los años Como Marisa Sellalero Que se ve muy bien Y también le han pasado los años Como Jacqueline Aguilera Que también se ve muy bien Y le han pasado los años Entonces no se trata De eso Ni de los que Pero mi amiguita Kiara También abusó Y también abusó Y se inyectó Y se inyectó la boquita Y entonces en estos días Me contó alguien Que se la consiguió En un centro comercial Sin maquillaje Y llegó una boca Y de repente llegó Kiara Al rato llega ella Oye pero parece que A esa cirugía De los labios No le fue muy bien ¿No? Esas no son cirugías Son inyecciones Bueno esas inyecciones Como que no tuvieron Mucho éxito Bueno no voy a decir más Porque si igualito Me van a empezar A chapearme A sacarme cosas En el caso puntual de Kiara Eso si es un icono De la sensualidad Que caracteriza A una cantante y actriz Como Kiara Si no tuviese la boca así Yo creo que no sería Kiara Por eso Pero ya ella la tenía Que necesidad tenía De poner la voz A lo mejor se le estaba cayendo Yo de verdad creo que Kiara No se ha tocado la voz De verdad Desde los años 80 Desde los años 80 Cuando fue su lanzamiento Cuando fue su lanzamiento Además una cosa Que siempre se le criticaba Incluso era que ella Tenía una mueca Precisamente para sacar la boca Para hacerla más Y eso lo mantiene igualito Sacaba los labios O sea era una broma De empujar la boca ¿Tú sabes que te diría Kiara? Que bello Orlando Cuando me defiendes Pero efectivamente Yo no creo que ella ha cambiado mucho Yo estoy de acuerdo con Orlando Yo no creo que ella se haya tocado ahí Yo estoy casi seguro Que no se haya tocado Quizás ahora con el Photoshop Muchos fotógrafos Le destacan más ese rasgo Ah tú dices que una persona Que lo vio en el centro comercial Y me dio una foto Bueno yo no sé No puede haber sido otra persona Exagerado Subes a ese bote ¿Qué me dice? Que Kiara y sus labios ¿Qué me dice? Déjeme decirle que Kiara Según ella Ella misma lo ha dicho Que todos los años Se hace un chupi lupi ¿Qué? Se hace un retocamiento En todo el cuerpo Ahora lo que no estoy de acuerdo Retocamiento Es con la boca Retocamiento Una boca Como canta Descarado Él es un descarado Así que Para que cante descarado Y cante que bello La envío directamente Al calabazo Y hay que mandarle a usted Con esa palabra Retocamiento Gracias a nuestro periodista Por venir el día de hoy A comer que hables A regreso más de portada Retocamiento